Miguel de Jesús Ahora si vamos a levantar la ponilla Amigo Jaime Clemente de la Cosa Record Miguel de Jesús Que se vean las sabrosuras paisanos Y a él le va a esto A mi gente hermosa de su ciudad de Guerrero Las Ánimas, Cuatro Banco Y toda la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca Y a este va Copa Curry de León Allá en los Cabos Sanuca Para Promociones Margeria Mi amigo Juan Pérez Ay, 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 ay Margeria Y a este va a nombre Concepción Margeria Y a este va a causar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!